La vida de los colombianos transcurre con armonía en un país rico, con gente inteligente, proactiva, entusiasta, trabajadora y alegre. Todo en escenario llenos de sueños y realidades. Hoy Colombia deja huellas positivas por todos los rincones del mundo. Es un Estado que cada día mejora su seguridad y su progreso, gracias a la incansable labor de su gente, especialmente de los empresarios, de sus fuerzas militares y su policía, del DAS y de todas las instituciones al servicio de la nación. Liderados por uno de los mejores presidentes de la república de los últimos tiempos, doctor Álvaro Pipe Vélez. Para que nuestra gente pueda trabajar, estudiar, divertirse, viajar, rumbear, dormir y soñar, hay un soldado y un policía que silenciosa e incansablemente nos protege. Por esto, la sociedad colombiana, con el fin de retribuir la deuda de gratitud hacia las fuerzas militares y de policía, crean la Fundación Colombia Responsable. Con gran vocación de servicio social, nace Colombia Responsable, fundación sin ánimo de lucro, comprometida a fortalecer el pujante desarrollo y progreso actual de nuestro país. La fundación, con participación de importantes sectores de la vida nacional, ha emprendido novedosos programas académicos, agropecuarios, empresariales, deportivos, ecológicos y ambientales, construyendo un mundo mejor. Veamos. Colombia en marcha. Liderando dos grandes necesidades de la fuerza pública y bajo el lema Capacitamos y defendemos a nuestros defensores, se desarrollan programas de capacitación constante en temas como Derechos humanos, Derecho internacional humanitario, Derecho internacional del conflicto armado, Prevención del delito y de la falta, Democracia y Derecho colombiano, entre otros. Además, defendemos jurídicamente a nuestros defensores, brindando gratuitamente a nivel nacional, asesoría y defensa legal a soldados, infantes de marina y auxiliares de policía, que prestan su servicio militar obligatorio en las cuatro fuerzas y que no perciben salario algún. Nuestro servicio jurídico se extiende a personal activo y en retiro de la fuerza pública, protegiéndoles su seguridad social y sus derechos como ciudadanos. Colombia agropecuaria. El desabastecimiento mundial derivado del calentamiento global y la producción de biocombustible, entre otros fenómenos modernos que afectan el mundo, hacen de la explotación agropecuaria una excelente opción para la explotación del campo colombiano. El programa Colombia Agropecuaria busca la adaptación de los soldados a la vida civil agropecuaria, brindando apoyo a aquellos que al dejar las filas necesitan un empleo favoreciendo el campo colombiano. Se capacitan como administradores de fincas, adquiriendo conocimientos en la cuestión básica como inseminación artificial, vacunación, ordeño, cultivos y sistemas de riego, entre otras, brindando una excelente oportunidad de negocios mediante la explotación del campo colombiano. Colombia, una gran empresa. Aquí se fomenta el emprendimiento, desarrollo y crecimiento empresarial por medio de una permanente asistencia legal, financiera, contable, tributaria y de planeación estratégica. Adicionalmente, en convenio con instituciones nacionales e internacionales, se favorece la formación de líderes, capacitándolos en gerencia y administración de empresas, manejo y mantenimiento de equipos de alto rendimiento y todo lo relacionado con el coaching empresarial. Colombia corresponsable. Los indicadores de pobreza, el evidente calentamiento global y otros males del mundo, requieren de los empresarios acciones sostenibles que superen la filantropía. Es por ello que nuestra fundación, Colombia Responsable, promueve la responsabilidad social empresarial y le otorga premios a las organizaciones socialmente más responsables a nivel nacional y mundial. Salte por Colombia, en el cual se puede probar el arrojo y la valentía de los colombianos, en especial de nuestros líderes empresariales. Consiste en saltar en paracaídas, en tándem, desde una aeronave en vuelo a una altura superior a 10.000 pies. Corra por Colombia, el recorrido por las diferentes ciudades colombianas con la Maratón Anual de las Américas. Viaje por Colombia, es descubrir a Colombia y sus riquezas naturales, viajar en familia y vibrar con la emoción del carotaje, la espeleología, el montañismo, entre otros. Si todos los colombianos participamos en campañas por ofrecer un mundo mejor, sin lugar a dudas, tendremos un mañana mejor. Será la inigualable herencia que hijos y nuevas generaciones nos agradecerán por siempre. Fundación Colombia Responsable, ofrecemos un mundo mejor. Si todos los colombianos participamos en campañas por ofrecer un mundo mejor, tendremos un mañana próspero y feliz. Inigualable herencia que hijos y nuevas generaciones nos agradecerán por siempre. Fundación Colombia Responsable, ofrecemos un mundo mejor. Fundación Colombia Responsable, ofrecemos un mundo mejor.